¡Luchas! Más en cambio, mira, estas cochinadas Pero no pasa nada, no pasa nada Al son que nos toquen, bailamos Es solo lo que queríamos Es solo lo que queríamos, ya es solo lo que estábamos buscando Cabrones, cabrones de huevos Y que le vinieran a ponerse de tú por tú A la pandemia Así es que mira, Poder del Norte, cuídense Porque les exigimos la revancha por esos campeonatos En el aniversario de la arena local No perdimos, pero no fue por nosotros Fue por unos Intrusos que llegaron O sea, la seguridad de la URG ¿Dónde están? ¿Dónde están? Queremos y exigimos que por favor nos den la cara Porque ya basta, ¿de dónde son? ¿De dónde salieron? ¿Quiénes son? ¿Por qué no hay seguridad? Creo que nosotros El virus de la lucha libre demostramos que en el centro del ring Y por eso queremos la revancha Para demostrar que en el centro del ring Vamos a recuperar esos campeonatos Porque se lo permitimos de la hermosa gente No son de nosotros, no son de nosotros, tijera lucha libre Son de todos ustedes De toda la hermosa gente que viene y gritó Somos la pandemia, de la gente que nos ve A través de la tijera y todas las transmisiones Era de ellos y la teníamos ganada Así es, aparte ya estamos hartos De referis, de intrusos De terceras personas que siempre se meten ¿Qué acaso la pandemia es mucho para ellos? Y les estamos demostrando al poder del norte Y vamos a ganar No sé de dónde vienen, no sé de dónde salen No sé si Reyes sea algo personal contra la pandemia ¿Qué es lo que quieres Reyes? Ya estamos hartos Así que para el próximo aniversario Exigimos una revancha por esos campeonatos Así es, no que ellos quieran Dijeron que no, no es lo que ustedes quieran papá Les decimos que esta hermosa plaza se respeta Y es lo que la hermosa gente quiere Así es que no es, no importa si quieren o no Nos vemos en el aniversario, después, cuando sea Pero esos campeonatos se quedan en donde partimos Y León, León, vienen de León Guanajuato No podemos ir a escuchar, ¿no? León Guanajuato, prepárense Porque la pandemia va a llegar Vamos a hacer un pandemonio en León Guanajuato Y sabrán lo que es la verdadera pandemia Porque ya se la saben Que la tijera Ustedes y nosotros Somos, somos la pandemia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!